¡Es la luna! ¡No vamos a la mano! Argumentando que son menores de edad y que la obligación de sus padres es que sus hijos estén en los institutos. La nueva reforma de la ley de educación del ministro Bert lleva entre sus propuestas dejar sin derecho legal a huelga a todos los alumnos de instituto de menos de 18 años. Es decir, a casi su totalidad. Una medida que rechazan desde el sindicato de estudiantes. No dice nada de que un joven con 16 años pueda ser explotado en una empresa de trabajo temporal o en una empresa de hostelería trabajando hasta las 2 o a las 3 de la mañana. Ahora, para el Partido Popular, no somos mayores con 16 años para poder decidir si estamos de acuerdo o no de acuerdo con una política que masifica nuestras aulas, que despide a nuestros profesores. Según contempla la ley actual aprobada por el gobierno de Zapatero, los alumnos de institutos pueden hacer huelga a partir de tercero de la ESO, en el curso que realizan a partir de los 14 y 15 años. Para hacerlo de forma legal basta con que se lo comuniquen por escrito a su director un día antes de la huelga y el centro educativo no les tendrá en cuenta la falta. Asociaciones de padres como la Católica con Capa están a favor de la decisión del Ministerio de Educación. Otras, en cambio, piensan que es un paso atrás. Me dijo que tiene 16 años, sabe cuándo, cuándo no, por qué y para qué. Me parece mal, porque yo creo que es un derecho que siempre y cuando esté debidamente regulado es algo que constituye un aprendizaje para la gente menor de edad. Mientras que a algunos de los afectados les molesta que crean que aprovechan las huelgas solo para hacer novillos. Ya puedo decidir un poco cuáles son mis derechos y esas cosas. Deben dejarlo. Esta misma tarde el ministro José Ignacio Bert debatirá la propuesta con las comunidades autónomas.